A pesar que ha sido un proceso tardío, el luchar por sus metas y sueños nunca ha sido un obstáculo para María Jimena González, quien es un claro ejemplo de la palabra perseverancia. Para mí la vida es un caminar, ya sabes, es algo de que uno tiene que plantearse esas metas y esos sueños y trabajar por ellos. Yo, pues, si vos me preguntas qué puedes decir de mí, pues te podría decir que he sido una persona constante, esforzada, de plantearme metas de cierta forma alcanzables, porque trato de vivir el día, o sea, lo que me planteo es algo que lo veo largo de mí, pero alcanzable. Antes de ingresar a la universidad, deseaba estudiar la carrera de Mercadeo y Publicidad como primera opción, pero sus padres la impulsaron a que se graduara de la carrera de Derecho. Es ahí donde encuentra su vocación. Mi mamá, que ha sido una persona que ha influenciado mucho en mi vida, de manera positiva, siempre decía, ay, a mí me encantaría tener una hija abogada. Entonces, a mí me encantaría y yo solo iba, ¿verdad? Y de la nada, de repente, vi como que tenía esa inclinación y me empecé a interesar por esa carrera y estudiar. Pues hasta el día de hoy he estudiado dos veces una maestría, la primera en Derecho de Empresa y con énfasis en Asesoría Jurídica y la segunda en Derecho de Gerencia. Su crecimiento profesional se lo debe principalmente a que ella ha sido una persona dedicada a sus estudios y al trabajo. A los 20 años de edad, su primer empleo fue como reseccionista en una entidad financiera. Desde ahí, fue escalando cargos hasta llegar a ser la gerente de Fideicomiso. Sueño con alcanzar otros cargos, otras metas, otros puestos, pero sé que tengo que trabajar para lograrlo. Y para mí el estudio y la preparación ha sido el camino para lograrlo. María Jimena González, quien ha procreado junto a su esposo, cuatro hijos, se proclama como una mujer agridulce. Soy un poco exigente, sí soy amorosa, o sea, yo creo que yo soy una persona que podría decirse como eso, dulce, ácida. O sea, como esos caramelos que le gustan a los chavalos ahora que son horribles, ácidos y dulces. Porque sí soy una persona dulce, o sea, las personas que me conocen dicen que soy dulce y mi mamá, cuando oí el comentario, si supieran, dice porque sí soy dulce, pero soy fuerte. Su tiempo libre lo utiliza para dedicárselo a la familia. Me encanta estar en mi casa, la verdad que no tengo mucha necesidad de salir porque aquí lo encuentro todo y sobra que hacer, compartir con los hijos, la pareja, el poco tiempo libre que uno tiene. Desde hace varios años viene trabajando en instituciones gremiales del país, uno de ellos, el INDE, quien por sus destrezas profesionales, este año fue electa como presidenta de esa institución privada. A través de INDE, las mujeres, los jóvenes pueden encontrar un espacio para fortalecer sus capacidades, para desarrollarlas, para ser cada día mejores y más empresarios. Mi aspiración es que INDE pueda crecer conmigo, crecer en asociados, crecer en proyecciones y eso solo va a estar basado en cuanto hagamos por las personas. Entre otros de sus ejes que contempla durante su periodo está el empoderar a la mujer nicaragüense a través de la enseñanza del conocimiento y facilitación de capital económico. Jimmy Romero, Voz TV